¡Tenero Messi! ¡Toda la vuelta! ¡Vamos! ¡Hijo de madre! ¡Está partidazo! ¡No se dejan meter un gol por nada! Me ha tocado ir en un bus con argentinos. Escuchan sus barros. ¡Tenero Messi! ¡Tenero Messi! ¡Tenero Messi! ¡Toda la vuelta! ¡Vamos a dar! ¡Venir! ¡Venir! La pregunta es quién ganaba ahí. ¿Argentina o Arabia Saudita? La barra de Arabia Saudita. Aquí en el estadio. ¡Venir! 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 Vamos a ver Argentina vs Arabia Saudita. ¡Gratis! Estamos en el partido de Argentina vs Arabia Saudita y entramos gratis. Estaban carísimas las entradas y entramos gratis. Ya les vamos a contar cómo hicimos. Literal, hicimos puertazo, miren. Y les está pero goleando los de Arabia Saudita, los argentinos. Confiaditos, les veía, ¿no? ¡Ay, no hay balón! ¡Y no se dejan! ¡Qué caga! Entramos gratis este partido. Ya les vamos a comentar, grabamos todos. Nos metimos con todos los de Arabia Saudita. En un puertazo bastante organizado. ¡Ven! Hijo de madre, está partidazo. No se dejan meter un gol por nada. Así casi le meten un gol. Completa. Y el defensa le tapó con la cabeza. ¡Bum! Así como que no te dejo, hijo de madre. ¡Champions! Les cuento que estábamos grabando, pero nos paralizamos absolutamente con todos estos champs. ¡Con el buen Nico, claro que sí! ¡Oli! Pero es porque Argentina está perdiendo. ¡No puede ser! O sea, esto es uno de los sorpresos del Mundial que no nos esperábamos. O sea, pensábamos que le iban a meter tres, cuatro, pero... ¡Hijo! O sea, que Argentina en estos momentos esté perdiendo es complicado. Hay mexicanos viendo allá el partido. Hay muchos que ni siquiera lo están viendo. Pero aquí, en este mercado que ya les dejamos de mostrar. ¡Qué loco! Nosotros viendo, viendo, viendo aquí. ¡Que no pierda! ¡Argentinita! ¡Que no pierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Guérrez! ¡Gracias! ¡Cállate! ¡Gracias! ¿Dónde está?